Sí, sí, sí. Las noches que te di Te marchas y quieres Yo no intento discutir Bueno, bueno, bueno Venga, levanto un poquito más Pedal 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 Estoy aquí Con los nuevos proyectos De Miguel Sierra Alta Apoyándolos y sobre todo Alicia, que Alicia ha hecho un trabajo Espectacular y de verdad Que va a ser una artista que va a llegar Muy, muy, muy lejos Buenísimo Buenísimo De verdad que estamos encantados de poder ayudarte en esta producción Con los muchachos Todo ha sido excelente Todos han quedado fascinados Y bueno, con mucho amor y cariño para Alicia Bueno señores, este concierto es la consecución de una cuarentena En la cual hemos trabajado durante siete meses para llevar a Alicia a los primeros lugares Y este concierto a nivel mundial que nos permite la tecnología Va a permitir que el mundo entero se entere De por qué esta talentosa cantante y artista venezolana es tan especial Saludos, soy Alan González El productor musical de Alicia Banquez Y director de la banda Es un proyecto súper hermoso Que nos ha llevado varios días de trabajo Afortunadamente cuento con la compañía de unos músicos increíbles En los coros Mariana y María José Serrano En la guitarra Tom Vivas En el teclado Josh Martínez Y en la batería Juan Carlos Valeri Espero que lo disfruten Estoy seguro que Que todos vamos a dar lo mejor que trajimos Y bueno, nada Que viva la música Y que vivan ustedes por estar ahí Viva la música Viva la música No me agarro No me agarro No me detengo No me agarro No me agarro Y desesperada, y desesperada, uuuuuh Si esto es un ensayo, o sea, que ya estoy cansada Creo que ha sido una oportunidad increíble de poder reinventarnos en esta época tan rara, por decirlo de alguna manera Y tener la oportunidad de hacer un concierto, que además es algo que nos apasiona muchísimo Porque además hay muchas áreas que coinciden en la realización de un espectáculo Creo que es un privilegio poder unificarnos, poder vivir de alguna manera esta experiencia Es un poco raro y nuevo el hecho de no tener quizás público en la sala Bueno, porque hay que cuidarse, porque de alguna manera hay unas normas que hay que cumplir Y por ejemplo el artista siempre trabaja con la energía, y sobre todo con la energía del público Pero el hecho de saber que nos podemos reinventar en esta temporada Y que se abren las posibilidades para nosotros los artistas Creo que es una oportunidad para valorar y para agradecer Y lo que defina Alicia Banquez, la primera palabra que utilizo es versatilidad Más allá del talento, la versatilidad Cantante, bailarina, artista, actriz, disciplina Son cinco elementos que compiten contra cualquier elemento que se ponga adelante ¿Por qué estoy con Alicia Banquez? Porque es una apuesta de vida Es una superstar y para mí es un privilegio poderle haber dirigido dos videoclips Y estar el día de hoy con ella Hemos escogido el B.O.D. porque es la casa de Alicia Nuestra Caracas, Venezuela Lo más interesante es que este concierto que van a poder todos ustedes a través de Play Ticket Este mundo tiene todos los elementos de lo que es Soundtrap Live Que es la historia de Alicia a través de esas canciones que muchos de nosotros Ustedes, nosotros, mi generación y la generación futura también Hemos retomado canciones muy especiales de la vida de ella Que también son compartidas y créanme que les va a encantar Bueno, estamos listos, Roberto Bueno, la verdad que más que un reto fue una experiencia maravillosa Alicia es una mujer increíble, aparte de talentosa Y bueno, obviamente como es artista también es muy afín conmigo Por el tema de la parte artística Hicimos conexión inmediata Fue una conexión increíble Alicia se conectó muy bien con mis piezas Y bueno, realmente fue algo mágico Y más que un reto fue un momento divertido, increíble Pues nos conectamos de inmediato, no hubo más nada Hola, mi nombre es Ezequiel Vázquez Soy integrante del equipo de programación del Centro Cultural BOD Gerente técnico y de programación corporativa Bueno, para nosotros está además decir Es un placer poder acompañar a Alicia Banqués En esta producción En este maravilloso concierto Para nosotros, bueno, como figura Estamos como coproductores en principio Y nuestro trabajo es básicamente apoyarlos En todo el área de espacio Espacio técnico, personal Y un poco apoyo de ideas en las primeras reuniones Por el manejo Porque conocemos obviamente nuestro espacio Y conocemos nuestro personal Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me cuesta el aire Si tú no estás Sí, bueno, es que he hecho Yo quiero robar 30 centímetros para acá Yo les recomiendo que hagan sus compras Lo antes posible Porque esto se va a agotar Inclusive por las redes Vamos a ver a Alicia En un show diferente Ya no va a estar solo cantando Va a tener sus cuatro bailarinas acá presente Y va a ser muy fuerte De verdad que no se lo pueden perder Buenísimo, señores, gracias Vamos con todos, vamos Lo maravilloso también de este concierto Es que lo van a poder disfrutar Desde cualquier parte del mundo Cosa que me encanta Y espero que lo disfruten Tanto como lo estamos disfrutando nosotros Estoy demasiado contenta Y les espero La verdad es que hemos hecho Un grupo de gente maravillosa Detrás de cámara De sonido Los músicos El productor El director Toda la gente que ha colaborado Para que esto fuese un concierto Muy especial Y estoy seguro que ustedes Que lo están viendo Este detrás de cámara Van a ver con el amor Y la pasión que se ha hecho Este trabajo Desde nuestra amada Venezuela Para todo el mundo Porque realmente nuestro país A pesar de las circunstancias Adversas que puedan haber Tenemos talento Y tenemos cosas maravillosas Que mostrar al mundo Y la tecnología nos lo permite Así que no te pierdas Este concierto de Alicia Banquez Soundtrack Live Live on Desde el VOD Para todo el mundo Desde el 1 de octubre Que es la fecha que lo estás viendo Hasta que lo quieras ver Así que gracias por apoyarnos Y vamos con todas Aquí en el San Marino de Alicia Celebrando Yo también Este gran día Finalmente Por favor Por ella La Mariana de Alicia Aquí está Mariana Aquí está prediseñadora Y estamos aquí en este equipo Solo celebrando Lo que es la magia De un evento inesperado En una pandemia inesperada Yo quería decir Como yo siempre Soy bien cursi Quería agradecerles De verdad O sea No saben lo orgullosa Que me hacen sentir Me honra Tener la oportunidad De trabajar con gente Tan talentosa Voy a llorar ya Porque yo soy así Cursi Y llorona Gracias Porque sin ustedes Esto no hubiese sido posible Rojita Gracias por quitarme Un 99,9% De peso encima Igual a ti Mi Rafa Bueno Mi Alito Que más te puedo decir Que ya tú no sepas Gracias Porque Hay una banda maravillosa Que yo Bueno No puedo estar más creída Porque no puedo Con la humildad De mi corazón De verdad Muchas gracias ¡Salud! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!